La urgencia italiana y el cachondeo. Esto y Rafaela Carras es lo mismo. Rafaela Carras, aquí falta Rafaela Carras. Y es que esto es... Y que están malos, eh. Y se acaban de caer, y todas ahí por un barranco y están la gente aquí, vamos, vamos, vamos. ¿El corte? No, hombre, tampoco. No, no. ¿El profundo? Sí, eso sí. Yo creo que sí. ¿El ataque profundo tampoco?